Era el tercero de seis hermanos. La modesta condición de la familia hizo que muy pronto el niño Vicente tuviera que contribuir con su trabajo de pastor de ovejas y de cerdos a la economía familiar. Cuando conoció a Cristo, se entregó por entero a los más necesitados. Ya sacerdote, fundó la Congregación de la Misión, destinada a la formación del clero y al servicio de los pobres, y también con la ayuda de Santa Luisa de Marilac, la Congregación de Hijas de la Caridad.